Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro en la mañana me cantaba en la cocina A las cuatro en la mañana me cantaba en la cocina ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo ¡Cocorro yo! A la gallina ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo ¡Cocorro yo! En la cospina Me traje de chimichagua en el banco se murió Me traje de chimichagua en el banco se murió Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo ¡Cocorro yo! A la gallina ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo ¡Cocorro yo! En la cocina ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo ¡Cocorro yo! Cantaba el gallo Quisiera tener la suerte La suerte que el gallo tiene Quisiera tener la suerte, tan suerte que el gallo tiene Como un montón de mujeres, ella misma lo mantiene Como un montón de mujeres, ella misma lo mantiene Con corollón, cantaba el gallo, con corollón a la gallina Con corollón, canta mi gallo, con corollón en la costrina